Al cruzar los valles, en el río, en el mar, entre las estrellas y también en la ciudad, Siento su presencia, a mi lado Cristo está, Él es mi alegría, y le quiero así cantar. Mi mejor amigo, Jesús, mi libertad, guíe a tus pasos de la vida al caminar, tenme de tu mano, no me dejes resbalar, llévame contigo donde quiera que tú vas. Cristo es mi esperanza, mi libertad, es mi compañero, con el quiero andar. Gracias por la vida, gracias por lo que me das, gracias por tu honra, el amor y el amistad. Gracias por la senda, que me acabas de mostrar, si tú estás conmigo, no me importa lo demás. Gracias por la senda, gracias por ti. Y mi libertad es mi compañero, con él quiero andar. Aunque el viento nunca no tendré ningún temor, él me dio la vida y me dará su protección. Mi vida ha cambiado desde que me conocí, sé que soy su hijo y eres todo para mí. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar.